En este día yo quiero hablarte de un tema muy importante, dos caminos quiero enseñarte y cada uno de ellos un poco explicarte, esto es la Honda Bolsa reciclando vidas para que en frente de nuestra vida hay dos caminos, cada una de ellas tiene diferentes destinos, y no es la vida y el otro es la muerte, cual decisión tomas, estos dos caminos que tienes a aprender, el camino de la muerte te ofrece tanto, dinero, placeres, mujeres o hombres que dicen tener encanto, mas bien a tu vida quieren traer un quebranto, este camino, la final muerte te ofrece, asi que entre tanto, muchos cometen una maldición, pero no te da la decisión de tomar el camino que nos llevará a la perquisición, viven su vida sin ninguna condición y al final se dan cuenta que cometieron una equivocación, la vida no es una fantasía, sino que es una realidad, que se trata de vivir día tras día tratando de encontrar la felicidad, muchos lo buscan a su manera tratando de hallar solo diversión, pero su búsqueda es pasajera y solo encuentran la desilusión, de que vale andar en el mundo y solo encuentran que su vida no tiene ninguna razón, droadicción, alcoholismo, fornicación, rebeldía, adulterio, verás que la felicidad no se encuentra en esto, ni en el mundo entero, de que vale andar por el mundo como un callejero, a ti te hablo mi hermano, mi amigo, mi compañero, en verdad yo quiero serte sincero, quiero mostrarte el camino que es el verdadero, el camino que te quiero mostrar es Jesús, en Él encontrarás la felicidad que tú necesitas, porque Él en ti hará brillar su luz, porque Él en verdad es todo lo que tú necesitas, en Él encontrarás amor sin condición, si lo aceptas en tu corazón, en verdad tomarás la mejor decisión y tu existir tendrás una nueva razón, Jesús es el camino, la verdad y la vida, con Él tu vida no estarás sufrida, ni mucho menos estará abatida, porque Él quiere darte una eterna y larga vida. Y esto es La Bota Bota. En esta noche jugando acá en el parque encontramos a un amigo, él es Fernando, vamos a entrevistarlo a ver qué nos opina de este tema, ¿verdad? Perdón, es que sí preparo mi garganta. Perdón, ¿esto va a salir en CNN? No, vive ese mundo, bebe ese mundo. Bebe ese mundo, muchas gracias. Ok, para ti, ¿qué te parece el camino? O sea, ¿qué opinas sobre el camino de bien y el camino del mar? El perfil está bueno, por cierto. Yo creo que hay algo muy importante, siempre van a existir, siempre van a estar y Dios nos puso a nosotros algo interesante que se llama libre albedrío. ¿Estás tomando el perfil bueno? Sí, no, no, no. El libre albedrío es el poder de decidir qué camino, tomar el camino del bien, mal. Y la Biblia dice, Dios hablándole a uno, aquí yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Entonces, las dos cosas están. Sin embargo, Dios mismo te dice, escoge, pues, la bendición. Y yo creo que la pregunta que vos me decís, ¿qué pienso yo al respecto? Yo pienso que como seres humanos tenemos que escoger la bendición. Tenemos que escoger la bendición de estar del lado de Jesucristo, porque problemas siempre van a haber, pero Dios va a ser más fuerte para asistir a esos, resistir a esos problemas. Entonces, si bien tenemos libre albedrío, o sea, posibilidades y podemos decidir, pero en el camino del Señor, tomando ese camino de la bendición, pues, vamos a salir adelante en la vida. Muy buenísimo. ¿Vos qué decís ahorita que estamos con los amigos misioneros y entrevistamos a algunos de ellos? ¿Qué opinas? ¿Sería buena idea? A ver, vamos. Excelente. Aquí tenemos a nuestro buen amigo Justin, que es primo de Justin Bieber. ¿Qué pasa? Justin, este es un videoblog llamado La Onda Bolsa, que dice que es reciclar las vidas. ¿Oh, sí? Sí, y estamos hablando de lo que piensas, como persona, sobre la manera de lo bueno y lo malo, y cómo puedes empujar a la gente a hacer lo bueno. Sí, sí, sí. En español, por favor. No, en español, hay solamente un camino. Hay solamente un camino. Jesús dice que yo estoy un verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, Sí, sí, como estás? Sí, el camino, el camino. Puedes, ¿cómo estás? ¿Cómo se dice en español? El camino. El camino, el camino. Y la vida. La vida. Ya. Sí. ¿Cómo se dice? Follow? Sígue. Sígueme. 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 el camino al mal antes de convertirse en cristiano y había muchas consecuencias de escuchar el camino pero mal. Habia muchas consecuencias de haber escuchado el mal caminado. Sí, pero yo sé o conozco que yo tengo la vida ahora en jesús cristo. Ok, muy bien. ¿Fue en español, sí o no? No, sí, sí. Gracias, Justin. Gracias. Buena onda. Vamos a entrevistar aquí a otro grupo. Vamos a seguir caminando. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola a todos. Hola. ¿Estamos? ¿Estamos? Estamos haciendo una entrevista. No es una foto, es un video. Oh. ¿Qué te gusta? Uh, I told you about the video blog called La Onda Bolsa, Recycling Lives. Well, we have a question for you, quick. What it means for you the good path and the bad path? In life? In life. Quick. Oh, and dad. What path is Jesus? The path of life is Jesus. And the path of death is Satan. E and the path of death is Satan. And the path of the bad. Anything that's not Jesus. 그리고 include Jesus. The path is God. y seguimos y aquí tenemos a dos personas muy especiales una de ellas es Katy y la otra es bien pero como yo no sé hablar mucho inglés entonces Fernando me va a ayudar aquí a entrevistar a estas dos personas yo quiero preguntarles, queremos preguntarles lo que significa para ti el camino y el camino de Two Pat he's the Lord en la bad pat he's the Lord So, what we want to ask is what it means to you guys to walk on the right y que es el hombre, y lo que es el garrón el garrón? el garrón pat ¿es que miramos? ¿que si es para vos? el camino de bien y el camino de mal ok, 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 ok ok, ok, ok ¿Qué piensas el camino de bienes? Ok, lo que queremos preguntar es ¿Qué piensas el camino de bienes? ¿Qué piensas de la camino de bienes? Creo que deberías ir en la camino de bienes Sí, ok Lo que está diciendo Pero James habla español ¿Era habla español? Sí, yo creo que yo necesito camión Camino Camino El dice yo Ella dice que tú necesitas caminar En la cameo bien Camino del bien En el cameo del bien Sí, eso No, camino En el camino del bien Tú También No se vale copiar No se vale copiar No se vale copiar Que le puedes decir a nuestros amigos acerca del camino del bien y el camino del mal El camino del bien El camino del bien tal vez puede ser un poquito más duro pero esto lo vale la pena porque tú estás siguiendo a Dios Sí 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 Así que esto fue el top por hoy ¿Verdad? Estuvimos tres entrevistas Y muchas Risas Así que Chao La onda bolsa ¡Vamos! 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 ¡Vamos!